Unos 30 estudiantes han presentado síntomas asociados al COVID-19, mientras que 7 maestros fueron confirmados positivos a esta enfermedad, por lo que este Politécnico se vio en la necesidad de suspender la docencia presencial a partir de este miércoles. El director de este centro educativo, Francisco Tejada, dijo que la decisión fue tomada en coordinación con el Distrito Educativo 0806 para contener la propagación del virus. Ayer procedimos a retirar a los alumnos, ya que muchos de ellos tienen síntomas similares a los del COVID-19. También algunas maestras que salieron positivos al COVID-19. Además, el director indicó que esperan que realicen la prueba pertinente a todo el personal de la institución educativa para la detención del virus antes de retomar las aulas. Bien, nosotros esperamos que Salud Pública pueda apoyarnos con lo que son las pruebas al personal restante, que no ha salido positivo, para confirmar. En ese sentido, manifestó que solicitaron la intervención del Ministerio de Salud Pública para que tome la medida correspondiente en el centro educativo, por lo que el ministerio asedió a intervenir estas instalaciones. Nuestro Departamento de Salud Ambiental, Promoción de la Salud y nuestro Departamento de Epidemiología nos pusimos en contacto directo para tomar acciones rápidas. Ya en este momento se encuentran nuestros fumigadores en la escuela, fumigando e higienizando la escuela. Este politécnico que acoge alrededor de 800 estudiantes emitió un comunicado exhortando a los padres de que mantengan en vigilancia a sus hijos por si esto muestran algún síntoma de la enfermedad. Hasta el momento, los estudiantes del politécnico profesora Ana Gloria de la Cruz de Estrella están recibiendo sus clases vía virtual. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.